Productores agroindustriales de la provincia de Yariguíes y San Pablo en Bolívar participaron con éxito de la cita 267 de las 358 agendadas en el marco de la octava versión de la rueda virtual de negocios. Damos parte de los resultados que se llevaron a cabo después de vivir tres días de rueda de negocios en el que nuestras asociaciones y productores agroindustriales de Santander y San Pablo y Cantagallo Sur de Bolívar pudieron acceder a alrededor de mil citas de negocios con compradores de todo el departamento, incluso de otros departamentos que vinieron y creyeron en esta apuesta. A través de esas 900 citas se lograron acuerdos comerciales por más de 2.100 millones de pesos, cosa que nos satisface a las cámaras de comercio que nuestras asociaciones y nuestros empresarios hayan llegado a estos acuerdos. Esta actividad fue liderada y apoyada por las cámaras de comercio de Barranca Bermejo y Bucaramanga, quedando pendientes por finiquitar acuerdos para así poder continuar con el cronograma establecido para las próximas dos semanas. Para el caso de la provincia de Yariguíes, especialmente Barranca Bermeja y los municipios de la zona, logramos acuerdos comerciales por 410 millones de pesos, resultados satisfactorios con un poco más de 250 citas que se llevaron a cabo durante los tres días de la rueda de negocios. Seguimos creyendo en nuestro campo. El ente gremial de Barranca Bermeja califica como una experiencia enriquecedora y de oportunidad esta iniciativa que deja grandes expectativas y futuras experiencias para fortalecer el sector agroindustrial de esta zona del país.